Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Yo soy Kelly Carly y ese es mi canal Kelly Carly Style Chicos, les cuento que está haciendo demasiado frío Que me he tenido que poner mis orejeras Lo siento, si se me ve estúpida Principalmente Vamos a empezar este programa Agradeciendo a todos los suscriptores nuevos Que acabo de ver, son muchos Últimamente se han suscrito Y estoy muy agradecida con ellos De verdad, a ustedes, a los que me ven Muchas gracias por haberse suscrito A este canal De verdad, es un ánimo De lucro, de verdad, yo solamente quiero mostrar Mi día a día, mis locuras, las cosas Que hago, y pues como la vida Es una, que ser felices Hay que hacer cosas que nos gusten Y bueno, mostrárselas al mundo ¿Por qué no? Si yo tengo un canal Tú también puedes tenerlo Chicos, hoy día quiero mostrarles Un unboxing quizás De mi celular que me regalaron Para mi cumpleaños, que es su A 7 A 7.50 2018 Y que no me va ni bien ni mal Si, al menos Me gusta mucho la cámara delantera Más que la frontal La frontal O la de frente ¿Cómo le dicen? La de la frontal Bueno, no sé Para que vean que no sé nada De tecnología, lo siento De verdad La vez pasada cometí un error Con este del Mi Box Ahora que me acabo de acordar Quiero ratificarme en este sentido Yo quería Explicarles ¿Por qué es que yo me referí Que era un parlante? Porque yo tenía Este de aquí Que se parece mucho Y yo lo primero Como lo vi así A primera vista Y dije Ah, debe ser este Para remate Se llama Magi Box Y es un parlante Que yo me lo compré En una tienda de esas De tipo Quality Products Una nota así Y caro También Claro, costaba como El Mi Box De Xiaomi Y dije Pucha, ¿será eso? Pues, ¿no? No sabía que contenía Muchas aplicaciones Y La original ¿No? El que está ahorita Usándose para convertir Los celulares Los celulares Para convertir Los televisores En En Smart ¿No? Y tiene muchas aplicaciones ¿No? También me he enterado Y me parece Muy interesante Y así es el parlantito Pues, ¿no? Esto se pone así Nomás En cualquier base Y Y Recuerdo que Esto Así nomás Con el dedo Se subía de volumen Entonces yo dije Pucha ¿Será eso? Porque esto es compatible Con todo Con Pues Con computadoras Lactos Celulares Entonces, pucha Dije ¿Será? Pues, ¿no? Y cometí este error Y de verdad A los que se han sentido Ofendidos Disculpen De verdad Porque yo no sé Nada de tecnología Y Bueno, pues Para empezar Sí Investí un poquito Gracias a los buenos Y buenos comentarios De verdad Para mí Todo es bienvenido Porque aprendo De verdad Sí Salgo un poquito De esa ignorancia Tecnológica Y aprendí Que sí Tiene todavía Este Buenas aplicaciones ¿No? De juegos de videos Y estos así Como Nintendo Esos antiguos Que yo jugaba De chivola Y Y me encantó Pero El Netflix Todo O sea Como un Play Store ¿No? Pero en tu televisión Es más Yo la verdad Yo tengo todo eso En mi Smart En mi TV Yo veo Defender mi Netflix Pago mensual Mi Netflix O sea No tengo problemas En eso Yo por eso Ni idea De que existía Un convertidor De Netflix ¿No chicos? Pero para Para otras personas Yo creo que está Muy bien Para los chicos Personalmente O para chicas Que les gusta O son gamers Y les encanta Los juegos Porque vienen Muchos juegos ¿No? De videos Entonces me parece Excelente opción A los que les gusta Esa onda Yo En lo personal No sé tanto Tengo mi Playstations Ahí los tengo Incluso Esa bolsa verde Arribota Es un Playstations Uno Y me encanta Jugar Crash Cuando estoy aburrida Entonces Este Nomás Lo meto En mi TV Es una TV Súper grande Y es así Ovaladita Me gusta mucho Mi televisión Y bueno Yo ahí me divierto Pues ¿No? Entonces Y veo mi Netflix Normal Y con eso Es suficiente Y YouTube Obviamente Porque a mí me encanta Ver mucho video YouTube De cosas locas Divertidas Para Para alegrarnos Pues ¿No? Y no estar aburrido Y te estoy con mi celular Que me regalaron Mientras Porque mi anterior celular Se estropeó Así que Ahora Justo yo Ese día Entré al Xiaomi Y por eso Quería Investir más De esa marca Porque quiero Comprarme un celular Pero no sé Un cual Y de verdad Quiero algo bonito Bueno y barato ¿No? Pero No sé Cuál comprar Y luego Seguidamente No grabé Pero me fui a ver Este nuevo Huawei 30 El último El Pro Que está casi Cuatro mil Creo Casi cuatro mil Soles Me apareció No sé O bien mal Pero la cámara Era hermosa La delantera Y la frontal Wow Buenísima Lo malo De los otros Teléfonos Anteriores De esta marca Que estamos hablando Chinos Es que O bien La frontal Es muy buena O bien La delantera Es buena O así ¿No? Eso es lo que me da Cólera Porque Te sacas Buenas selfies Pero para Grabar para allá O sea Para la delantera Perdón La delantera Es un asco ¿No? Los videos No sé Si se han dado cuenta En esos detalles Bueno Es la que me da Yo creo que Uno tiene que invertir Un poquito más De repente ¿No? En un buen celular ¿No? Eh Porque la verdad La verdad Si queremos Un celular Es solamente Para eso Para redes sociales Es la verdad ¿No? Bueno Y si Chambeas Ahí si usas Word, Excel Igual Esos celulares Que te digo Van a tener Todo eso ¿No? Pero la verdad La mayoría Nosotros Para particularmente Hablo por mí Yo sí Quiero mis buenas fotos Quiero mis buenos Videos ¿No? Entonces Yo pienso Que sí Mejor es una buena Inversión Ahorrar Y comprarse Pues Algo como El Huawei ¿No? Lástima que está Un poco cara A ver Esperemos a que Baje un poquito Y parece que se está Mejorando la situación Que estaban En problemas Creo Y de repente No baja Estaba esperando Que pase algo ahí A ver si me lo compro Pero bueno Está bien yuca Eso Bueno Mientras Les cuento Que me compré Unos case Para mi celular Acá les voy a ir mostrando Ah Cuando me regalaron Mi celular Que es este De aquí Tengo la tapita Perdón Es así Así es el celular Es Es el que estoy grabando ahorita Y hay más o menos Algunos videos Son con esa de celular Con la frontal Y ahí van a ver Más o menos Si se ve nítido O no A ver Que tal les gusta A mi en lo general Me parece Que no está mal Y la frontal La de acá ¿No? Porque la delantera Un poquito Hay más o menos Template Pero si tiene buena estabilidad Solo que Si le falta De verdad Le falta un poco La verdad Pero el precio Porque yo lo averigué Está dando bajada De los mil solos O sea Yo pienso que un buen celular No debe bajar De los Dos mil No sé por qué Pero bueno Por lógica supongo ¿No? Aunque hay buenos celulares En la China Dicen ¿No? Que cuestan Menos de mil Y Ambas cámaras Son buenísimas ¿No? Yo creo que El Pocophone Es uno de esos Me contó un amigo Que ese es tipo Iphone Dicen Que es un tipo Iphone De lo último De One O algo así Que se te ve nítido Adelante y atrás Y por todos lados No lo sé Por eso yo me fui A Xiaomi Para ver el Pocophone Y no había Pues ese día ¿No? Quería ver justamente Eso Pero ya bueno Ya llegará algún día Y si no Ya bueno Pues igual Mientras me vea Aunque sea así Grabaremos un deseo Con una piedra Como me lo dijo Un youtuber Muy popular Muy conocido Ustedes lo deben conocer El que quiere El que tiene las ganas Lo hace hasta con una piedra El video ¿Ok? Así que no se desanime Pero claro Queremos siempre algo Mejorcito ¿No? Chicos Cuando me compraron Bueno Yo no me compré Me regalaron este Me vino con una fundita Que es esta Esta ya gastadita Y entonces para eso Me pedí En estas páginas De la Asia De China Varios case Miren este Que bonito No lo he abierto todavía Este es como un hombre En la luna También me pedí Este de aquí Que sacaba Esa dice Como ¿Cómo se llama? Velcro No sé No velcro No Esto se llama Y los pongo Mejándose Ya bueno Y es color rosadito Y así pues chicos También me pedí así Eso es el típico De escarchita Me pedí así también Que parece Como un bordado Y se tolga en el cuello Y te lo escondes Como Como si fuera Tu gafete De trabajo Y tiene esta cosa Para la mano ¿No? Me encantó Ese modelo Así que me lo pedí Se me acaba de caer Uno que uso Bastante Que es este Me encantas De dos gatitos Abrazados ¿No? Y bueno Todos me salieron Ni un dólar Así que Súper regalado Unos me costaron Un poquito más Como Digamos Menzoles 15 soles Ya Lo más caro Ya Y acá Bueno Pues un poquito más Pero son Son los que yo buscaba Y no encontraba acá En Perú Así que Bueno Los pedía Gente Yo me voy despidiendo Quería Agradecer De verdad De corazón A todos mis seguidores De YouTube Que últimamente Me he sorprendido De ver Una cantidad Más o menos Y bueno Muchas gracias De corazón Estoy muy feliz De verdad Muchas gracias Realmente por el apoyo Que me están brindando En YouTube Quiero agradecer también A mis hackers Y no hackers Un beso grande Para todos ustedes Y gracias a ustedes También Estoy aprendiendo más Así que sigan comentando Y no más no me importa Porque todo es chacota Acá es para divertirse ¿Sí? Muchos besos Abrazos Cuídense Nos vemos pronto Y yo soy Ketty Style Recuerden Bye